Hola Si, nada, estaba haciéndonos apuntes Si, 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 está libre, te puedes sentar, claro No sabía que venías a esta biblioteca Ah, si, claro Voy a sacarme un momentito los cascos Así que vienes normalmente a esta biblioteca No lo sabía ¿Qué haces? Ah, venías a preparar el examen Guau Si ¿Y has venido sola? Es que como siempre sueles ir Ah, ya Para poderte concentrar mejor Claro, claro ¿Sabes? Me encanta lo que traes puesto hoy ¿Sí? ¿De dónde es? Ah ¿A medida? Guau Es como súper especial ¿Sí? ¿Y el maquillaje? Ah Ahorita has maquillado menos Sí Bueno, puede ser Yo es que siempre te veo súper bien Ah Ah, te ibas a retocar después el maquillaje O una fiesta No, yo Yo iba Yo iba Bueno, a preparar el examen Y Pero bueno Podría acompañarte si quieres Claro De hecho ¿Quieres que te ayude con tu maquillaje? Me encantaría maquillarte Lo cierto es que no me he traído mi neceser de maquillaje Ah, pero tú tienes el tuyo ¿Te importa que te maquille con tu maquillaje? Buah, me encantaría Si no te importa voy a ponerme Un segundito los cascos, ¿vale? Sí, es que Bueno A veces me abrumo un poquito la biblioteca Y necesito tener de fondo El sonido de las olas del mar Sí Para calmarme Bueno, pero puedo maquillarte igual ¿Vale? Entonces me dejas tu neceser En la mochila Ah Oh Caray, sí que es grande ¿Vale? Y este es tu maquillaje Bueno, claro, sí ¿Y qué es lo que llevas ahora aplicado en la cara? Ese es tu colorite natural Y ese es tu tono de labios ¡Wow! Sí Siempre me he preguntado ¿Qué maquillaje usabas? Así que normalmente no te maquillas Caray, es asombroso Es que siempre estás como Para una revista Sí ¡Wow! Puedo Puedo A ver Así que tienes Tienes aquí un corrector Colorete Oh, varios correctores De hecho ¿Cuál sueles usar? Ah, vale Tienes brocha Tienes esponja Tienes esponja Vale Vamos Punto por punto Perfecto Pues No sé cómo sueles hacer lo tuyo Suelo empezar por el corrector Vale Así que usas este de NARS NARS En el tono Gustar Vale Tengo que apuntármelo luego Me encantaría probarlo Claro, si lo usas tú Vale Vamos a poner un poquito Entonces Es que en realidad No sé dónde usar el corrector contigo Porque tienes la piel ya perfecta Vamos a poner un poquito Aquí tal vez Y aquí Y bueno Tienes un poquito de rojez Aquí al lado de la nariz Pero Nada en realidad Y con que lo sueles difuminar Ah, vale Ya la veo Con la esponjita de maquillaje A ver Ah Voy a difuminar el resto que quedaba Para igualar un poquito No que te haga falta Pero Y A ver Uh Tienes un lápiz de cejas Ah, muy bien Ajá O sea que es uno de estos que es retráctil Y Oh Y tiene uno de estos pincelitos Puedo peinarte las cejas Vale Tengo que acercarme un poquito más A ver Lo cierto es que Tienes unas cejas Prácticamente perfectas Esta es Su forma Natural Natural O Caray Ya Bueno Que se siente ser la favorita Sí Además Tienen Como la densidad Perfecta Vamos a rellenar Solo un poquito En esta parte No que te haga falta Pero Tal vez para Potenciar un poquito Más Tus ojos No es que te haga falta Pero así Potenciamos un poquito más Esos ojos Tan bonitos Que tienes Sí Siempre me he preguntado Qué color son Ahora que los veo un poquito más de cerca Son algo más claritos De lo que yo pensaba Jolines Podemos rizar tus pestañas Sí Tienes además unas pestañas súper largas Entonces Yo creo que si las rizamos así un poquito Vamos a ver todavía La mirada mucho más abierta Muy bien A ver Qué más cosas tienes por aquí Podemos usar un poquito de gel de cejas Que no os damos antes Y Qué más Podemos hacerte un poquito de rayado De ojos Que por lo que veo Tienes aquí un delineador Máscara de pestañas Guau Tienes un poco de todo Vale Vamos a usar este gel Así que es un gel de De NYX Parece pegamento Ah Vale Claro Tiene sentido Vamos a aplicar un poquito Mientras volvemos a peinar un poquito Las cejas Así también Ya que hemos aplicado el lápiz Pues Debería quedar Como más completa ¿Creéis que tienes unas cejas? Que serían la envidia De las de Cara de la mía Vale Oh También Tienes ya lentes Dejas A ver Qué más Qué más Aquí está el eyeliner Que vi antes Vale Ah Y es de estos de rotulador Vale Voy a hacerte El eyeliner muy finito Porque no tengo demasiada práctica ¿Vale? A ver Vale Vamos a empezar por aquí Así Muy bien Y ahora Igualando desde este lado Vale Y ahora vamos a completar Y rellenando en esta zona Y lo mismo aquí Completar Y rellenando en esta zona Sí Es un orden un poco caótico Tal vez Pero Como no Es muy necesario Y no sé lo que traes Normalmente Para ir encontrando Las cosas Y esta es la máscara De pestañas ¿No? Sí Black Mascara De Rare Beauty Que es el tamaño Pequeñito ¿No? Tiene una textura Súper curiosa Este envase Vale Y el cepillo es Sí Me recuerda uno Que usaba yo A ver Sí Y Y Wow Te hace unas pestañas Súper bonitas Comprarme uno Uno de estos Muy bien Un poquito aquí Y ahí A ver ¿Qué más tienes por aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Wow Vale Divine Rose Desert Orca Golden Nectar Oh Vale Creo que se Creo que se nota ¿Cuál es tu favorito? Este ya no tiene No tiene casi La forma de la rosa Que tiene el marroncito Del medio Y esto de aquí Es un iluminador ¿No? Cualquiera que usemos Vale Tenías una brocha Me parece Ah Sí Así que lo usas Con esta brocha Normalmente Y esta es Ah Y es suave ¿No? Uh Qué suave Me gusta Bueno Voy a Vamos a poner Un poquito Por aquí Jolín Es que es como Si fuera El tono De tus mejillas Pero Pero potenciada Sí Es como Cuando Tenemos Esas Clases De Deporte Sí Y tú siempre sales Como con unos coloretes Naturales No tienes Esa cara Con la que salimos Todos de Parece que hemos Corrido una maratón No Tú sales como No sé Como si acabaras De despertarte Por la mañana Y simplemente Hubieras bajado Las escaleras Un poco apurada Es Es Increíble Siempre te pones Aquí un poquito ¿Verdad? Y en el mentón Sí Me he fijado Y quieres que usemos Un poquito De este otro Vale Vamos a ponerlo Un poco más Por aquí Como para hacer Un efecto 3D Que normalmente Es como Parece que es como Te sueles maquillar Y para el iluminador Voy a ponerlo Casi con mi dedo ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Entonces Nos vamos a poner Un poco aquí En la puntita De la nariz Y en el puente Un poquito Justo aquí En la parte Alta de la mejilla Y aquí Otro poquito Súper 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 Poquito Para que no quede Recargado Vale Y ahora Respecto Respecto A los llaves Tienes aquí Varias cosas ¿No? Esto es Ah, también Este es Rare Beauty Nedley Berry A ver Que color Más bonito Ah, tienes un pie de labio rojo A ver Oh, ya lo he visto Este hay aquí De Palma Graz También El son cuatro ¿Sueles guardar Maquillaje En sus cajes? Guau Es Es nuevo Vale, vale Caray Es como Súper Sí Qué bonito El envase ¿En serio? A ver Vamos a probarlo Y ¿Cómo te lo aplico? ¿Lo quieres Completo O difuminado? Ah, vale Vale Vamos a probar No No estoy nerviosa A ver Y así Y ahora Lo difuminamos Un poquito Así Y por aquí Y así A ver Te queda increíble Sí Desde luego Que es tu color Un gloss encima Claro ¿Quieres que usemos este Que tenías? Tienes otro A ver Te refieres a este Y Y Y No sería mejor Que usáramos el otro Bueno Bueno, no Claro No voy a No voy a Interferir yo Interferir yo En En Tu parte creativa Claro ¿Cuál usamos entonces? Vale Pues a ver Vamos a ver Un poco por aquí Y por aquí Te queda genial A ver Que más cosas llevas Te importa que Un par más De otros Correctores Vale Ah, es verdad Tengo que volver a colocar Pintolobios No, no No, no No me voy a quedar Con la caja Pero recordadle el nombre Eso es Y lo colocamos aquí No, no Bien 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 así que, yo, 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 yo hasta el envase es como... si vale no se si quieres que hagamos algo mas para tu maquillaje vale, pues entonces te lo devuelvo voy a cerrarlo vale y ya la guardas tu verdad vale, ahí tienes quieres que te ayude un poco con el peinado si claro, no me importa si vale y como quieres que lo peinemos si vale si, me gusta mucho cuando te lo recoges así vale entonces tienes un pelo super suave este es tu color natural ah ah oh si podemos podemos hacer un par un par de trencitas si te parece si de hecho creo que las sabías cuando te vi yo con un par de trencitas creo que fue creo que fue hace un par de semanas si 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 favorece mucho la forma de tu cara pues a ver podemos hacer yo creo que esta sección es suficiente vamos a dividirla en 3 1 2 y 3 eso es vale y yo creo que podemos empezar 1 2 y 3 y 1 y 2 y 2 y 3 y 3 y 2 y 3 y 3 y 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3 y 2 y 3 es increíble porque parece que tuvieras si es como si tuvieras varios como mechas naturales por el sol si y 3 y 1 y 2 y 2 y 3 vale y ahora así vale ya tenemos la primera técnica y ahora vamos a hacer una de este otro lado a ver deja que coja más o menos una misma sección a ver a ver tal vez tal vez si, yo creo que si es suficiente vale lo vamos a dividir en 3 secciones 1 2 y 3 y vamos a empezar así 1 2 1 y 1 y 2 y y 1 y 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 ya tienes dos trencitas vale deja que te coloque justo así el pelo a ver déjame ver eso es tal vez podríamos añadir un par de ellos por aquí sí solo me hace falta coger un par de secciones de un poquito más atrás de hecho estas si quieres en lugar de hacer trenzas de 3 cabos lo que podemos hacer es una de estas enroscaditas si si solo necesitamos coger el mechón dividirlo a la mitad en dos partes iguales ahí bien y ahora lo que hay que hacer es enroscar una sobre la otra mira a ver así primero giras esta sobre sí misma y la cruzas giras y 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 cruzas Ya estamos llegando al final del mecho Además como tienes esta textura en el pelo en la que se te ondulan las puntas Es como... yo creo que este tipo de trenzas actúan como potenciador de los rizos Ya verás ¿Ves? Ahí está Es como un super tirabufo Y ahora lo soltamos y queda... Y vamos a dejarlo por aquí detrás Así Vamos a ponerte otra del otro lado A ver Otra sección Más o menos del mismo grueso Yo creo que así es suficiente Y nos aseguramos de hacer una buena partición Y giramos y cruzar Girar y cruzar Girar y cruzar Girar y cruzar Tienes el color perfecto, la textura perfecta Súper suave Y además es que... Es increíble Sí, tienes un estilo súper original Y siempre llevas unos outfits que son... no sé, parecen de revista Tienes unas facciones súper delicadas y elegantes Y especiales Y parece que todo te queda bien Listo Bueno, ya tenemos... Ya tenemos... La otra trencita Tirabufonada Y la vamos a soltar por aquí detrás Yo creo que con estas dos trencitas y esas... Otras dos... Ya estás lista Lista Sí No, el flequillo Yo creo que te queda mejor así Cuando lo pones así como un poco de lado Sí Yo creo que podríamos retocarte un poquito los bravos si quieres ¿Aún lo tienes por ahí? ¿Aún lo tienes por ahí? ¿Vale? A ver... Ya lo veo Un poquito Un poquito por aquí Un poquito por aquí Listo Sí Sí Yo creo que sí Así ya estás Bueno, ya estás fabulosa Y ahora estás un poquito... Solo un poquito más increíble Eso es Sí 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 Acompañarte me encantaría, claro Pero... ¿Te importa que de camino aplique por lo menos un poquito de tu gloss? Sí Sí Genial Genial Pues sí Yo creo que podríamos ir Claro ¿Es en tu casa? Me encantaría Me encantaría ver tu casa, sí Me encantaría ver tu casa, sí Y tu habitación Me encantaría ver tu casa, sí Y tu habitación Sí, 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 me he hecho tu dirección, aunque nunca he ido a tu casa ¿Sí? A las 7, ¿vale? Claro, tienes que ir antes a organizar, quieres que te acompañe y te ayude ¿Vale? ¿Vale? Sí, claro, puedo ayudarte a colocar cosas Lo que necesites En tu coche Claro, sí, nada, no necesito casi recoger aquí mis cosas y ya nos podemos ir Sí, qué ilusión Vale, sí, sí, ya sé cuál es, el gris Sí Vale, pues bajo enseguida Qué ilusión Vale, vale, sí, te veo ahora abajo Hasta ahora ¡Vale! Gracias.